Estamos streamando live en Latino1027.com Buenas tardes, desmañanados muy contentos de poder saludarte Hoy es lunes 21 de septiembre Hoy vamos a estar platicando sobre el fallecimiento de la juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg También, además, además, platicamos sobre Zendaya Que a los 24 años y con su show Euphoria en HBO Se ha convertido en la joven más joven En la joven más joven, en ganar el premio a la mejor actriz principal en un drama Todo esto de parte de la Academia de los Emmys de la televisión Y además, además, Billboard está celebrando el mes de la herencia hispana Con los 50 mejores éxitos de todos los tiempos Me encantaría que tú supieras de esta lista Y tú dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo Pero primero te tengo que comentar que a partir del día de hoy, lunes Las nuevas recomendaciones estatales aquí en Texas Permiten a varias industrias expandir la capacidad hasta un 75% Esto incluye tiendas minoristas, restaurantes, museos y bibliotecas Gimnasios, edificios de oficina y todas las manufacturas Esto solo aplica a 19 de las 22 regiones hospitalarias del estado Donde las hospitalizaciones por COVID-19 representan el 15% o menos de la capacidad También en la actualidad, todo el centro de Texas cumple con esos requisitos Con un 3% o menos Las últimas cifras para el área metropolitana de los condados de Bastrop Cadwell, Hayes, Travis y Williamson Muestran que solo hay 79 personas hospitalizadas 27 pacientes en cuidados intensivos y 16 con ventiladores Mientras que algunos negocios se van a expander Los bares deben permanecer cerrados Por si no te enteraste, amigo o amiga La jueza Ruth Bader Ginsburg Obviamente una investigadora que a sus casi 80 y tantos años de edad Se convirtió en un ícono legal, cultural y feminista Tristemente falleció este viernes La Suprema Corte anunció su muerte Ya que ella era una de las jueces Parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos Ellos dijeron que la causa eran complicaciones de un cáncer en el páncreas Que ya llevaba demasiado tiempo luchando La jueza Ginsburg La Corte en un comunicado dijo que Ginsburg Falleció en su casa en Washington D.C. Rodeada de familiares Ella tenía 87 años al fallecer este último viernes Ella fue una artista de la lucha legal por los derechos de la mujer En los 70's Y luego sirvió 27 años en el tribunal más alto del país Convirtiéndose en su miembro más destacado Su muerte inevitable pondrá en marcha Lo que promete ser una batalla política muy desagradable Ya que momentos después de que se anunció que había fallecido Ya el Partido Republicano dijo que ellos iban a empezar a buscar un reemplazo Mientras que muchos demócratas estaban diciendo De que cómo era posible que en un año de elecciones A unos cuarenta y tantos días A que empecemos a votar por el siguiente presidente de los Estados Unidos Esta administración o este presidente Iba a ser el que iba a decidir el próximo juez ¿Tú qué opinas de todo esto? Obviamente en paz descanse La jueza Ruth Bader Ginsburg Quien fue todo un ícono Que fue alguien que tuvo un legado increíble En cuanto tiene que ver con haciendo un cambio en este país Peleando por los derechos, por igualdad Entre las mujeres y los hombres Obviamente estaremos orando por toda su familia Que están pasando por estos momentos difíciles Para celebrar el mes de la cultura hispana La herencia hispana Billboard lanzó recientemente una lista de los 50 mejores éxitos De la música latina de todos los tiempos Y algunos indudablemente son íconos Mientras que otros pues ni son música latina Mira, en número 50 ¿Y cómo es él? Del autor José Luis Pedales ¿Sí estoy leyendo eso bien? Sí, pensé que lo había escrito mal Número 49 está Whenever, Whenever El número 48 Está la de Tusa, Carol G Nicki Minaj En número 47 Todos me miran Gloria Trevi Éxitos Suavemente Número 46 Yo siento que esto estuvo un poco lejos Yo lo hubiera incluido un poco más en Top 20 Maybe Somos novios de Armando Manzanero Obviamente un éxito Si no te hubiera sido Marco Antonio Solís Número 43 Secreto de Amor Joan Sebastián Querida Juan Gabriel Número 41 Es Pedro Navajas De Rubén Blades Y Willy Cullen I don't even know the song Why is that one? 41 Oye, ¿Cómo va Tito Puentes? Carlos Santana Vámonos rápidamente a lo que es el Top 10 De lo que piensa Billboard Que son los mejores éxitos de todo el tiempo En número 10 Tenemos Color Esperanza De Diego Torres Número 9 Cali Pachanguero De Grupo Nietzsche Número 8 Brujerías de Amor Juan Luis Guerra Bésame mucho De los Beatles ¿Qué es eso? Los Beatles Ni son latinos ¿Quién les va a decir? Obviamente la canción original Escrita por Consuelo Vásquez Número 6 Bailando Enrique Iglesias Gente de Zona Número 5 Selena Amor Prohibido Número 4 Amigo Roberto Carlos Número 3 Ahora Quién De Marc Anthony Número 2 Apuro Dolor Y Número 1 Adiós Le Pido ¿Tú qué opinas de esta lista? No necesariamente creo que debería ir en esa orden Yo no siento necesariamente Obviamente Adiós Le Pido De Juanes Es un éxito Pero yo no lo hubiera puesto como el éxito número uno De estas canciones Las 50 canciones de parte de Billboard Los mejores 50 éxitos latinos de todos los tiempos I don't know about that I don't know about that Amigo mía Muchas gracias por estar en sintonía de Latino 107 También déjame mencionarte todo lo que está pasando Una actualización con lo que está pasando con TikTok Esta plataforma de video Fíjate que el presidente Donald Trump aprobó un acuerdo Para que la compañía Oracle y las tiendas Walmart Adquieran Obviamente las operaciones estadounidenses De la aplicación popular de video TikTok Posponiendo una posible prohibición Que estaba programada para entrar en vigor ayer domingo Oracle y Walmart confirmaron el trato en declaraciones separadas El comunicado de Walmart dijo que la oferta pública inicial de TikTok global Se va a llevar a cabo en menos de 12 meses Y que la compañía ya está empezando a trabajar en todos estos El acuerdo que aún requiere aprobación del gobierno chino Se produjo pocas horas antes de que se estableciera esta prohibición de las nuevas descargas de TikTok El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el sábado Que la prohibición se va a posponer hasta el 27 de septiembre a la medianoche El acuerdo sigue un periodo muy raro para TikTok Que Trump ha calificado de una amenaza como una amenaza de seguridad nacional Porque es propiedad de Bike Dance Una empresa de tecnología china La administración alega que el gobierno chino pudiera usar los datos recopilados por la aplicación de TikTok Para reastrar las ubicaciones de los empleados Y obviamente meterse en nuestro gobierno Obviamente TikTok ha rechazado muchas veces Más de una vez Y ha señalado que no entrega datos al gobierno chino Incluso si ellos se los piden Yo sé que tú estabas bien preocupada, amigas Y ibas a poder ver a tu gatito favorito bailar en TikTok Pero no te preocupes, por ahora está a salvo También me encantaría platicarte sobre esto La ex estrella de Disney Channel Zendaya Hizo historia la noche a noche, domingo por la noche El convertirse en la mujer más joven En ganar el premio a la mejor artista en una serie dramática en lo que es los Emmys La joven de 24 años ganó el obviamente codiciado premio Por su interpretación de Rue Una adolescente adicta a las drogas en Euphoria de HBO Esto obviamente fue un gran logro Pero más grande contra quien estaba compitiendo Ella dijo en su ceremonia virtual rodeada de su familia Sé que se siente como un momento realmente extraño para celebrar Pero solo quiero decir que hay esperanza en los jóvenes Sé que nuestro programa de televisión no siempre se siente como un gran ejemplo de eso Pero hay esperanza, hay esperanza en nuestros jóvenes Y solo les quiero decir que a todos mis compañeros allá afuera Haciendo el trabajo en las calles Los veo, los admiro, les agradezco Palabras de Zendaya al ganar este Emmy, este premio Estuvimos platicando con Ozuna Quien nos cuenta su gusto por los dulces Así es, el mero mero del caramelo Él dice que sus dulces favoritos son Los dulces favoritos son Me gusta el caramelo que es con caramelo y crema Por dentro me gusta la paleta de piña y vainilla Me gusta mucho el Cheribum Me gustan mucho los Starbucks Los Starbursts Todos Wow, that's a lot of candy Con razón decidió escribir todo un éxito basado en los caramelos También platicamos con Nati Natasha Quien se vuelve portavoz del programa CSL Código como segunda lengua Escucha lo que nos cuenta Hola, soy Nati Natasha Más de la mitad de los trabajos en Estados Unidos Requieren habilidades tecnológicas Pero la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a la educación En computación e informática Estoy trabajando con la iniciativa de programación Como segunda lengua Para asegurarme de que los latinos Y otras comunidades en desventajas Aprendan a programar Get on the fast track with CSL That's so cool Obviamente cuando hablamos de código Es código de computadora Este, el lenguaje de computadora Y obviamente que se ha convertido Una industria muy grande Donde hay muchos trabajos para diseñadores Para developers Dentro de este espacio That's so cool And very, very nerdy De Nati Natasha También platicamos con Alex Lora Que nos cuenta Sobre este éxito del tri Las piedras rodean Rodando se encuentran Perdón Este éxito Que era para una película Nos cuenta Alex Lora Escucha Cuando yo inventé Las piedras rodando se encuentran La inventé porque Para la película Un año perdido Musicalizaron la película Con canciones mías Ok Para darle la ambientación Con canciones mías De los ochentas Para darle la idea Y la ambientación De que eran los ochentas Ok Dos chavas Que se van a estudiar Al estado de México Continuamos platicando Con tus artistas favoritos Como Pedro Capó Que nos cuenta Sobre este álbum Lunay Y revela el origen Del título Que es de descendencia Indígena Escucha sobre esto Yo llevo 20 años Aproximadamente Trabajando con El chamanismo peruano El chamanismo masonico Con plantas medicinales Y cada cierto tiempo Me voy al Amazonas A trabajar Retiro espirituales A sanar mi alma A sanar mi espíritu Mi mente Y como me ha servido Como fuente De inspiración Creativamente también Y el campamento Donde me quedo Se llama Munay Allá en Amazonas Y Munay Significa amor Amor absoluto Amor incondicional That's so cool Él nos dice Que este disco Es una prueba De amor puro Escucha lo que nos dice Me pareció bonito Presentar una propuesta Un concepto Basada en el amor En todas sus capacidades No solamente amor romántico Sino amor al presente Amor al aquí y ahora Amor desde la empatía Desde la compasión Desde la rendición Amor por las cosas sencillas De la vida A las que todos tenemos acceso Amor sexual obsesivo También Amor a nuestro compromiso social Y las cosas que nos Nos encienden Y por las que reclamamos Todos esos son colores del amor There you go También nos cuenta Que este álbum Está inspirado En 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 este lugar Tan tropical El Amazonas Él nos dice Que fue su inspiración Principal Escucha Muchas de ellas Si no inspiradas Las raíces de las ideas Vienen de ahí Luego de eso Tuvo un momento Súper prolífico De composición Antes de eso También venía Del proceso de composición Donde nació calma Y muchas de estas canciones Fueron entrando En el concepto de Amor El disco está hecho En un orden específico Para que vayan escuchándolo De esa manera Y también nos dice Que él no Intenta superar Este tema Este éxito Que tiene Karma Él No No, no, no Escucha lo que nos dice No lo veo No lo veo como un reto Si hay una fórmula Que karma me ha enseñado Es no escribir Pensando en un éxito mundial O un sencillo Tan siquiera Es disfrutar Respetar Y divertirme En el proceso De composición Ser honesto Y no ser pretencioso Yo creo que karma Ha sido un ejemplo De eso Estuvimos platicando Con Chiqui Rivera Que Así es Nos confirmó Después de este post En Instagram Que ella hizo Que se separa De su esposo Lorenzo Méndez Escucha lo que nos dice Sí, un año Y casi dos meses De casada Y sí nos tocó Una separación Un espacio ahí Pero creo que fue por La verdad Fue como se dice Pues una bendición Una bendición La verdad Wow A blessing Ella nos dice A dónde se fue Lorenzo Cuando se separaron Escucha Sí, sí Sí supe Este De hecho Estuvimos en comunicación Casi Pues todas las seis semanas Que estuvimos Separados Y en su momento Cuando él esté listo Él les va a platicar Exactamente Dónde estuvo Oh my goodness Y le tuvimos que preguntar Oye, ¿qué fue lo que llevó A esta separación? Otras cositas Este Que la verdad Siento que no es mi lugar Decirlo Porque de eso Hablábamos los dos Que mutualmente En el momento correcto Íbamos a platicar Sobre los detalles Oh my goodness Ella dice que no le interesa Explicar Por qué La separación Escucha Sí, la verdad Yo no tenía pensado Decirlo O platicar De los detalles Es verdad Pero él Él sí quiere hablar De eso Y el por qué Así que Dije, ok Pues está bien Lo respeto Y pues es nomás Es cuestión Desde tiempo Es cuestión De cuándo Cuando Cuando él se sienta listo Pero sí nos dice Que no fue Porque alguien fue Infiel Escucha No fue el motivo No fue el motivo Gracias a Dios No No fue el motivo Con eso sí Eso sí quiero aclarar Wow What is trending? Bueno, para eso Tenemos a mi compañero Brillo Moncada Hasta Guadalajara Jalisco Para que nos lo cuente Todo Brillo, brillo Cuéntanoslo Brillo En lo más trend De la información Lo escuchas aquí En Latino 727 Con Brillo Moncada Y ahí no Yo estoy muy emocionado De comenzar esta semana Mi chuntillo adorado Porque tengo Para llevar Tengo material Increíble Déjenme decirles Que Howard's Legacy Llegó a Playstation 5 Y bueno Llegó con ruedas gráficas Impresionante Y maravilloso Y es uno de los juegos Estrella Con los que Entra PS5 Al mercado Mundial Y bueno Ya lanzaron el trailer Y desde el trailer Podemos ver Que va a ser Un juego Impresionante Así es que Búscalo Ya mismo Puedes pedirlo digital Y también En Fist Y cuando la dices Y en más información Déjenme decirles Que Blackpink Este grupo coreano Que a todos Nos tienen Completamente locos Pues está En la portada De EL De Estados Unidos Como lo ha ven Bien Perricísimo Todo el mundo Está muy emocionado Pues bueno En los interiores Blackpink Nos habla De como Ha logrado Mantenerse Y ser una De las Tendencias Globales Más importantes De la actualidad Y dejen de decirles Que Mirada Paula Preciosa Está viviendo Una etapa Increíble Musicalmente Actualmente Actualmente Como persona Y es que Ella va a interpretar La canción Viaje a la luz Que es El tema Central De la serie Más allá De la luna Que se estrena Este 23 de octubre A través De la plataforma Netflix Así es que Todos muy listos Porque Tana Paula Anda con todo Y no piensa Parar por nada Del mundo Y les presento Otra portada Como todos sabemos Lady Gaga Acaba de lanzar Cromática Su nuevo disco Pues bueno Ella está en la portada De la revista Billboard Y nos cuenta Que es Cromática Como lo está yendo Y todo es De rollo Y por último Ay no chistillo Me quedo Y con el carcaso Deben decirle Que mi Daniela Romo adorada Preciosa Pues vuelve a la carga Y no le importa nada Así es que Ella estrena Este 12 de octubre Vencer al desamor Vencer al desamor Que bueno Es su nueva Telenovela Que sale A través de uno De los canales Más importantes Del país mexicano Y de algunos De Latinoamérica 6.30 de la tarde 12 de octubre El estreno De vencer al desamor Disponible Ya mismo En televisión abierta En México Y algunas partes De Latinoamérica Yo soy Brillo Bocada Ya escucharon esta información Porque Escuchan Latino 727 Desmañanados Muchas gracias Por acompañarme En esta mañana Gracias por darme El privilegio De acompañarte a ti En tu mañana De lunes El día de hoy No te pierdas Arely Iniciando a las 10 De la mañana Y a las 3 de la tarde Llega DJ Cárcamo Con todo lo que está En tendencia Con todos tus premios Todos tus comentarios Y síguenos en las redes sociales Arroba Latino 1027 Nos escuchamos Mañana en la mañana A las 6 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Con todos tus éxitos Favoritos Más de 10 éxitos Garantizados En Latino 1027